No me jodas Van a llamar a seguridad ahora sí, eh Vámonos de aquí ya Me cago en la hostia Muere Muere Peligro, peligro, eh Muy buenas takers, bienvenidos a estamos jugando a CP una vez más In the night Y ahora nos estamos jugando a En este caso vamos a jugar a un juego cooperativo Bueno, tiene cooperativo pero vamos a jugar en modo Solitario Y es un juego de sigilo, de que tenemos que robar Unas cosas por lo visto, porque trabajamos para un tío Eh Millonario, al que por lo visto le han robado Las cosas o lo que sea, pero bueno, estamos contratados Por él, y tenemos que hacer unas misiones En las que tenemos que entrar a ciertos sitios Y coger esas cosas Y también si queremos completar objetivos secundarios Y eso, y bueno Aunque mola en solitario Que es como lo vas a jugar, mola más todavía en cooperativo Y bueno, está desarrollado Por Fabric Games LTD Salió el 12 de diciembre Vale 17,99 euros Pero hasta el día 18 de diciembre Tiene un 40% De descuento, que no está mal, eh Y nada, pues vamos a darle Vale, aquí aparecemos con este furgón Que es el que veremos bastantes veces Cuando vayamos a hacer los atracos Y como veis ahí arriba a la derecha Pues pone Para unirte pulsa Pues el ratón, por ejemplo Porque se puede jugar Incluso con ratón, si quieres No hace falta que sean dos mandos Y bueno, pues esto es el menú Es un menú interactivo Está curioso, la verdad Me gustan los juegos que hacen Que hacen los menús de esta manera Y aunque los requisitos parece que piden Más de la cuenta Me he dado cuenta de que no No sé, o está mal puesto Lo que sea Porque yo lo tengo al máximo Y capturando y todo Me va perfecto Y según los requisitos Pedía bastante Y ok, vamos a ir a Esto, a las misiones Que por cierto Aquí tenemos para cambiar El personaje, por ejemplo Que obviamente me voy a coger a este Porque ese, no sé El que más me ha gustado Aquí tenemos para cambiar El arsenal Que ahora mismo Como no me he pasado Ninguna misión Pues solo he practicado Y ya está Para lo que es el gameplay Pues no tengo armas Por eso Tenemos el tutorial Que ya lo he hecho Por aquí no tenemos nada Si no me equivoco Aquí tenemos Las partidas Bueno, para hacer partidas cooperativas Que tiene que molar un montón Y aquí tenemos las misiones Así que vamos a ver Vamos a darle a chatarrería Tenemos una misión De tres disponibles En la chatarrería Tenemos que desbloquearlas Y bueno, básicamente Nos explican Que es un sitio hecho polvo Que es peligroso Y que tenemos que tener cuidado Y vale La primera misión La máscara de oro Es lo que tenemos que recuperar Eso es lo principal Luego tenemos el botín Que creo que añade bastante dinero Lo secundario Que son bonos Simplemente Y luego tenemos desafíos Que no sé si darán algo extra A lo mejor desbloquearán armas O lo que sea Pero no tengo ni idea El caso es que Tenemos que eliminar A tres guardias Desactivar la alarma general Y completar el objetivo principal Sin que te detecten Que de todas maneras No hace falta hacer eso Si no me equivoco Que podría ser que sí Pero si no me equivoco No hace falta Y lo que vamos a recuperar aquí Es una máscara de oro Como ya he dicho Que se estaba subastando La robaron En la sala de subastas Y la quiere de vuelta Porque es suya Y nada Pues vamos a empezar Podemos darle O a iniciar misión Directamente O a hacer esto Que mola más Subirnos en el furgón Y para abajo Vamos allá Ok aquí tenemos Las cosas De la misión Lo que tenemos Para la misión Y aquí estamos Para coger la máscara De vasco Que se llama Voy a explicar rápidamente Los controles Palanca izquierda Para movernos Derecha para apuntar Para disparar el R2 Para usar el arma secundaria El R1 Que ahora mismo Tengo puestas Unas granadas Que hacen ruido Para atraer simplemente Para cambiar Lo que tenemos En el arma secundaria O la principal Pues los botones De dirección Por ejemplo así O así Para cambiar Entre la pistola Con silenciador O la metrador Que son las que tengo elegidas yo No significa Que solo puedas elegir esas Para recargar El L1 Y para Cambiar entre sigilo O correr Pues el L2 Y creo que Básicamente Eso es todo Lo demás Te lo explica ya el juego Por ejemplo esto Que le acabo de dar Con el A Venga ven aquí Así lo podemos hacer Con sigilo Fuera Ahí está Ok Tenemos una sala ahí Por lo que veo Que sale un icono De una cámara Supongo que será Para Para ver las cámaras Desde ahí Vamos Tiene toda la pinta Ok Desde aquí No nos pilla Parece la cámara Ok Bien 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 Forzamos la cerradura Dejando apretado el A Y la abrimos Ok Otro fuera Vale Empezamos a coger dinero Ahí está Una caja fuerte Madre mía Vale Veo dos iconos De que hay Alguien por ahí Eso no mola nada Pero bueno Vamos a desactivar las cámaras Ala Fuera Esto nos ahorra Un montón De De problemas Y al nada Que se dé la vuelta Ese pues Está claro Lo que voy a hacer Aunque también Puedo hacer Otra cosa No Creo que no Lo he hecho mal Bueno No tan mal Los he eliminado Bastante rápido Los dos Y No se ha dado cuenta A nadie Eso sí La vida Me ha bajado Un poquito Aunque se recupera Por lo que estoy viendo Ok Vamos a ir por aquí Vale Tenemos a un tío ahí Y obviamente Le vamos a hacer El truco de antes Ven aquí Venga 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 Ahí está Estuvo afuera Pero ya Ahí está Y por ahí Necesitamos Una tarjeta Por lo que veo Y tiene toda la pinta Madre mía Dos pisos Y todo Tiene que estar La máscara ahí Pero vamos Seguro Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Tenemos un tío ahí Y otro que Está ¿Dónde? Vale Está dentro de la sala Esa Rápido Rápido Es el momento Fuera Ok ¿Esto qué es? No sé exactamente Qué es esto Pero yo le doy Por si acaso Vale, vale Se da la vuelta ahí Rápido, rápido, rápido Antes de que se dé la vuelta ¡Fuera! Ok El cajón este Más dinero Aquí había algo Que lo he visto En último momento Vale ¿Cómo cogemos El cuchillo ese de ahí? Voy a tener que Coger la bolsa De cadáveres Ok Cogemos el cuchillo Lo hemos cambiado Por cierto El cuchillo Por las granadas Que hacen ruido Porque creo que Me va a venir Bastante mejor Y vale Tenemos la tarjeta De nivel 1 Supongo que significa eso Lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir a la puerta Que había Por aquí Que No sé de qué nivel Es la puerta Pero Por si acaso Vale Si de nivel 1 La puerta Ok Cuidado 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 Uf Vale Está abierta ya Y Sí De peligro Vale Tú fuera Por esa Cerradura ¿Por qué? Deberían estar abiertas Al menos ¿No? Las puertas estas Mira Esa la voy a dejar abierta De momento Vamos a coger esto De aquí Recoger mina Aturdidora No, no, no Esa la dejo ahí De momento Obviamente Esta también la podemos abrir Porque tiene la misma tarjeta Espérate ¿Esto qué es? Esto parece interesante Un segundo Vamos a ver Creo que es para llamar la atención ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué hay humo? A ver si va Va a investigar el tío este Ok Ven aquí Ven aquí Ahí está Al suelo ¿Qué tenemos por aquí? Más dinero Ah, mira Me puedo esconder aquí Creo que aunque pasen por aquí Parece que es una zona oscura Y no nos pueden ver Ok ¿Esto qué es? Esto es que no sé exactamente lo que es Así que lo voy a dejar Eh Vale Se puede abrir desde aquí Y ya salió Puerta Puerta Ok Un segundo No ha pasado nada Que tenía que coger eso sí o sí Uy, había visto algo, ¿eh? Así que aprovechamos y lo eliminamos A este tío ¡Hala! Y lo que voy a hacer Este está demasiado en medio de todo Va a ser meterlo aquí Que supongo que No, parece que no Pues nada, lo voy a poner aquí aunque sea Espérate, vamos a ir al piso de arriba Vale, no voy a hacer que esté la máscara ahí Ok Vale, está aquí en la máscara creo, ¿eh? No, pero está abajo Está en la parte de abajo Y aquí hace falta una tarjeta de nivel 2 A no ser A no ser Vale A ver si puedo hacerlo bien Uy, un segundo Vale, tiene Esa es la tarjeta de nivel 2 Ok Perfecto Uy, 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 uy Hostia Demasiados Demasiados tíos por aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¡No! ¿Se da cuenta de algo? Si ve la puerta No, parece que no Y así Tú fuera La tarjeta para mí Obviamente ¿Nos podemos esconder detrás de la mesa o no? Uf, menos mal Madre mía Y vale Tenemos para desconectar las cámaras de aquí Perfecto Fuera Y tú date la vuelta Bueno, de momento la abrimos Ven aquí Hace un poco caso al ruido Por lo que veo en este juego, ¿eh? No sé si me gusta demasiado eso 350 vale el oso ese En serio Y esta es la máscara Aquí está O sea que no estaba abajo Máscara de vasco Vale Podríamos irnos ya si quisiéramos Vale Ok, madre mía 2750 aquí de golpe Hemos conseguido Pues nada, vamos para abajo Creo que nos podríamos ir ya De hecho No hace falta que Que hagamos nada más Aunque veo A 50 metros Algo bastante interesante también Creo Está para la izquierda Creo Pero obviamente No voy a ir con esto cargando Por aquí ¡No! Uf Vámonos, vámonos, vámonos Antes de que nos escuche alguien Vale, por aquí Aquí los cadáveres Pobrecitos Venga, 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 venga Aunque me llama mucho la atención El botín ese, ¿eh? Soltar objeto Ok El objeto ya está ahí Voy a intentar ir a por A ver, por el bonus ese de ahí Los demás que Que se queden ahí Vale, tenemos otro cuchillo por aquí Que bueno, voy a usar uno Un cuchillo A ver si A ver si es efectivo o no Y este, por supuesto Solo por Solo por estar solo Va a caer ¿Por qué no? Ahora Vamos a ver si puedo eliminar a este de aquí Te hago la hostia Uf Ha visto el cadáver Vale, ha llamado La atención, ¿eh? O eso parece No, parece que no Creo que no lo da tiempo Vale, el botín está ahí Ha visto algo Y eso no mola nada Espérate, espérate, espérate No me jodas Van a llamar a seguridad Ahora sí, ¿eh? Vámonos de aquí ya Cago en la hostia Muere Muere Peligro, peligro, ¿eh? Que podemos caer ya aquí Vámonos Cojo la pistola, la otra Vámonos de aquí ya No ha sido buena idea, ¿eh? Cuídate Cuídate Uf Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, que la hemos liado Estamos casi muertos Madre mía Llamando a seguridad y todo Corre, corre, corre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Madre mía, vámonos Corre Corre Uf Madre mía Que ha sido Ha sido mala idea, ¿eh? Hacer eso Los secundarios Los secundarios No los hemos completado Bueno, está claro No quería tampoco Hacer el gameplay Esto demasiado largo Y los bonus Muy mal, ¿eh? Pero bueno Parece que hemos conseguido Bastante dinero De todas maneras Sí, eso parece Ok La R No sé para qué será Vale el rango Ok Tenemos nivel 1 Ahora mismo solo Pero bastante dinero Parece Para comprar cosas A lo mejor No, vamos a subir al rango 2 Ok, ok, ok Y ok Con el trabajo hecho Eh, espérate No, esos objetos Ok Vale Pues eso Con la misión ya hecha Podemos despedir el gameplay Aquí de Filthy Laker Si os ha gustado Pon muchísimos likes Para seguir con la siguiente misión Vamos a intentar llegar a 100 Así que a compartir el vídeo este Como locos Comentad qué os ha parecido Si os gusta el juego del sigilo ¿Cuál pensáis que es el mejor juego del sigilo Que habéis jugado? Que hay bastantes Por ejemplo Hitman es uno de los mejores Diría yo De los primeros No los últimos Porque no sé No me No creo que hayan evolucionado demasiado En tema de inteligencia artificial Y eso Pero bueno Comentad qué os gustaría Qué juegos os gustaría ver En la sección De que estamos jugando Que sean indies Que vayan a salir Vamos, que todavía no hayan salido Y nada Si todavía no estás suscrito al canal Estamos jugando SP Pues no sé qué esperas Suscríbete Y así Adiós Me pongo así Porque esta parte de aquí Está recortada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!